Y dónde están las palmas arriba, y dónde están las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba ¿Dónde están los amigos de Agriata? Oye, qué bonito papá ¿Por qué? ¡Aviesa! ¡Pasiones! 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 ¡Con amor! ¿Dice? Daniel Bravo Señora Rosana Eso, Daniel de Apaza ¿Verdito? Ana ¿Dónde está la Rodina Apaza? ¡Dodina Apaza! Así, 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 así A ver Por mi pobreza ¡Eso! Me niego a tu amor Quiero hasta otro ¡Ay! Con dinero Me buscaré otro amor Desinteresado Que me amé solo a mí Y no al dinero ¡Ay! Me buscaré otro amor Me buscaré, encontraré A otro amor Que me quieras solo a mí Y no a la riqueza ¡Pasá, como lo sá! Me buscaré, encontraré A otro amor ¡Eh! Que me amé solo a mí ¡Arriba, piata grande! ¡Arriba, piata grande! ¡Pasito por aquí, por aquí! ¡Untra! ¡Pasito por aquí, por aquí! ¡Pasito por aquí, por aquí! ¡A ver! ¡A ver! Por mi pobreza Me niego a tu amor ¡Ay! Quiero hasta otro Con dinero Me buscaré otro amor Desinteresado Que me amé solo a mí Y no al dinero Me buscaré y encontraré a otro amor que me quiera solo a mí y no a la riqueza Me buscaré y encontraré a otro amor que me amé solo a mí toda su vida Me buscaré y encontraré a otro amor que me quiera solo a mí y no a la riqueza Me buscaré y encontraré a otro amor que me amé solo a mí toda su vida Para los tesoros, oye, buena, buena Arriba Arriba, ganados Nueva manos, arriba Arriba, ganados Nueva manos, arriba Vuelta, vuelta, vueltita Vuelta, vuelta, vueltita Vuelta, vuelta, vueltita Vuelta, vuelta, vueltita ¡Suscríbete al canal!